¡Suscríbete! En el próximo, atacaremos... ¡Avante! ¿Tienes más ordenes? ¡Tallamos! 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 ¡Hay más que puedo hacer! ¡Tallamos! ¡Suscríbete! ¡Tallamos! ¡Vamos a ponerle a este bien! ¡Que deje estar marchando! ¡Suscríbete! 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 Tú no. Eso está muy mal. Se va a acabar el invierno. Y bueno, como Corinto ya está más o menos liberado de ese flanco que tenía ahí en E.V. a Tesalia y tal, pues puede enviar más ayuda a él. Ya solo se tiene que preocupar de la Liga Kea. Yo ahí en esas guerras no me meto. O sea, la Liga Kea son aliados. Corinto no, pero nos llevamos bien y creo que sigue así. Dado que estamos los dos luchando contra Atenas. Bueno, contra Atenas no. Creo que firmo la paz, pero está en guerra con Macedonia y no sé si con Bizarro. Y me gustaría firmar una avianza con Corinto. La flota tiene que estar ya bien. Sí. Vamos a ir a pasar. Y tú métete. Y curate. Muy bien. y hola y justo mi edad march at your command on the move si my skills are yours i could fool Hades himself ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé cómo cansado, ¿verdad? No sé cómo cansado. ¿Cómo puedo servirle? Me debería haber perdido mi sangre. ¿Cómo puedo servirle a ti? 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 Este camino está bloqueado. ¡Vadme un saludo! ¡Eres un saludo! ¡A tu vida, serenado y serenado como a chef de Bio! ¡Cancerats me llamar a ti, más o menos! Mi guapa es yous! Mi guapa es tú! ¡Vamosle a ti! ¿Cómo puedo servirle a ti? ¡¿Qué me desea pedirle a ti? ¡Me he caído mi camino, Estoy manteniendo los objetos aquí, pues que se rebele donde quiera. Probablemente este... Ah, lo tengo que dejar por los partanos reales. Qué asco de gente, de verdad. Bueno, el que mejor esté de los dos es el que irá por Anfípolis. El otro lo dejaré para... Para acabar con los rebeldes y... Bueno, si puedo acabar con estos ejércitos también, pues. Anfípolis Fundada en el año 473 a.C. por los atenienses, Anfípolis es una de las ciudades más jóvenes de la antigua fecha. Y su bien planificada construcción se ha ido materializando cerca de los ricos recursos que la rodean. Además, Anfípolis está bien situada para defender el suministro de grano Atenas frente a los saqueadores escitas. Un previo intento de colonizar la zona acabó en catástrofe... Catástrofe... No sé... ¿Qué digo? Cuando las tribus tracias masacraron a los 10.000 colonios. La posición de Anfípolis le otorga una gran importancia estratégica en el presente conflicto. Y los rebeldes han salido cerca de los ciudadanos. Y bueno, este turno, como tampoco tengo que construir nada ya, me voy a dedicar a hostigar a sus agentes a ver si consigo que me dejen. Y bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Cómo puedo ayudar a ti? Los dijeros me trajeron a ti, haciendo mi camino. ¿Cómo puedo ser de ayuda? Trabando lentamente. ¿Cómo puedo servirte? ¡Por los dijeros y la gloria! ¿Cómo puedo ayudar a ti? ¿Cómo puedo ayudar a ti? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Make haste, men. We hunger for battle. Any man who drops out is left behind. Advance. Is that all? Commander. Commander. At once. At your son. As you come on. Hercules. How can I be in this case? My calling helps no dance. It is done. How can I be in the system? Swift and silent as a shadow. Willy. Nos voy a alinear a estos. Es un honor servir. Y vamos a movernos aquí. Y es curioso que Atenas no haya movido a estos. Es un honor. Sí, mola. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La host. Todavía tengo para mí. Sí. 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 Y si no, ya me ocuparé de dos miancerca. Grenidines. Es una colonia de tasos, es rica en recursos naturales y allí se extrae oro, ome y hierba. ¿Oro? ¿Cómo es esto? No sé yo si es necesario poner tanto. Esta vez si voy a quitar esto, para que no, no tener problemas. Esto, 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 esto. Mitológicamente, Abdera fue fundada por Heracles en honor a Abdero, su caído amigo. La ciudad cayó en manos de los persas en ambas invasiones, lo que la ha empujado a unirse a la alianza de la Liga de Delos, junto con Atenes. Su privilegiada ubicación ha permitido a Abdera comercial con las regiones interiores detrás, convirtiéndose con ello en uno de los miembros de la Liga Máficos. Bueno, vamos a pasar al turno. Ah, pues no he ido a por ahí, así iré yo. Total, de momento tampoco tengo tanto peligro por ahí, de que me salga un ejército de la hostia. Así que puedo ir por el ejército. Así que el que ha conquistado Gremides y a Abdera, y el otro, que tengo ahora mismo en marcha ajustada y ya. El último ejército de Macedonia. No quiero sorpresas. Quiero que el mercenario se toque y me quiten algún golpe. No quiero sorpresar de chicos. ¿Vistas? Yo lo que no quiero. Pero bueno, parece que un corinto podemos desmocernos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esto como de Corinto me da igual, que lo pierda. Y no sé si han sido rebeldes. Macedonia destruida, bien. Y esperad que quiero mirar una cosita. Vale, parece que pueden haber sido rebeldes, pero hace nada se los ha parado. Y bueno chavales, vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado, si es así dadle un buen like. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.